¡Ah, no! ¡Ya no podré enroscarme el pájaro! ¡Ay, qué rico, papu! ¡Ven aquí que te lo tengo a matar! ¡Ay, no! ¡Vamos a por ellos, papus! ¡Eh, qué es eso! ¡Ha venido el esqueleto sensual! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, qué bueno, papu! ¡Qué rico, sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡El baile es sensual! ¡Ah, ah! ¡Ah, eh! ¡El baile es sensual! ¡Bravo, papu! ¡Oh! ¡Y esas tenemos, eh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Távea nada de excitante! ¡Es hora que te vaya bien! ¡Mi cabrón! ¿Y quién eres tú? ¡He venido a ayudaros! ¡No tenéis nada que temer! ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡Bailero Antico Festivos! ¡Qué mal! Temed, Escribiditoilets, temed, porque ya he llegado, jajajaja No olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, pa-pum-muah-oh Da-da-da-dale a like, da-da-da-dale a like, suscríbete y serás muy sensual Da-da-da-dale a like, da-da-da-dale a like, suscríbete y serás muy sensual Oh, sí Gracias